Hola, dos problemas de interpretación que, como dicen, se escapan a nuestras posibilidades tuvimos el domingo anterior. Toda la semana previa veníamos recibiendo buenas noticias de La Habana sobre la inminencia de un nuevo acuerdo posplevisito, hasta que llegó el viernes con la inminencia del anuncio para el día siguiente. Y nosotros, con cierre del impreso del domingo, esa noche del viernes. A pesar del máximo hermetismo que las fuentes tenían, logramos conseguir la información sobre los puntos centrales que traía este nuevo acuerdo, pero cabía todavía la mínima posibilidad, al fin de cuentas, de que todo se fuera abajo si pasaba algo extraño. La información estaba casi completa, pero no iba a ser oficial sino hasta el día siguiente. Decidimos hacer una nota con los puntos, pero todo en condicional y dejar abierta parte de la edición hasta el sábado, a la espera de que alcanzáramos la confirmación final, porque las fuentes nos decían que podía darse hacia el mediodía. No fue así, sin embargo, llegó apenas en la noche, de manera que no nos atrevimos a cambiar nuestra portada, que estaba casi lista, ni a publicar como un hecho lo que todavía podía derrumbarse si pasaba algo extraordinario. Muy chiviado el espectador con la firma del acuerdo. La noticia estaba cantada y trabajan el sábado hasta las cinco, nos regañó arroba lf afanador. Pero no, no fue vagancia ni despiste, sino un poquito de responsabilidad. Aquí estuvo el equipo trabajando todo el sábado, haciendo un cubrimiento muy completo y al segundo en las plataformas digitales, pero el impreso no podía esperar si queríamos estar a tiempo en las casas y en las calles al día siguiente. Puede que, como lo planteó en su jalón de orejas, arroba nigroroses, esto evidencie la obsolescencia del medio impreso en estos tiempos. Sin negar que una noticia así hace falta incluso en el impreso, pues lo que me parece que se hace evidente con este tipo de situaciones es que el impreso no es un medio para ir con la inmediatez, sino para ofrecer contenidos más reposados y diferentes de los que desarrollamos en el corre-corre con otras plataformas. ¿Para qué comprarlo?, preguntaba el mismo arroba nigroroses, pues yo le diría para todo lo demás, porque para enterarse de las noticias planas realmente hay medios mucho más eficientes que el papel. Bueno, pero en todo lo demás también tuvimos unos jalones de orejas ese domingo por una información pagada que algunos asumieron o quisieron hacer ver más bien como si fuera un contenido periodístico nuestro. Era una información institucional, es decir propagandística, que hablaba de una encuesta que decía que los colombianos apoyaban el impuesto a las bebidas azucaradas. Nos acusaron de hacer una información con una sola fuente, sin contraste, por esta información de carácter comercial que estaba plenamente identificada como tal, estaba dentro de un marco, llevaba una tipografía diferente de la que usa el periódico para su información y a la cabeza claramente decía información institucional. Bueno, finalmente no puedo dejar un autogazapo de nuestro editorial del pasado jueves sobre el escándalo por las declaraciones del exdirector del CTI sobre el tema del hacker. Hablamos de las elecciones de 2010 cuando todo ese escándalo en la campaña de Óscar Iván Zuluaga sucedió cuatro años después, en 2014. Menos mal prohibieron de nuevo la reelección. Nos vemos. Chao.